Sarita, suelta el beat Suéltalo, Jamie, suéltalo Nos vamos con personajes contrapuestos Esto es el random mode ¿Cuántos manos en el aire? Se lo damos en Están todos invitados Pa' mi segundo MVP Lamentablemente yo en la calle no te vi Nunca lo vi batallar en la calle Este man, los únicos filtros Que ha pasado los hizo por Instagram Con que acaba el 4 barras O en la villa, guerreando ese supuesto O ganando la silla Por eso lo mato en el momento Disfruta cada día que en el TikTok Se te va a ir el tiempo Yo soy TikTok, qué bonito Porque le gano con mi bailecito Lo estoy sacando de acá Chao, borro tu memoria Lo siento, vine por la victoria Soy TikTok, yo llegué a la gloria Tú eres Instagram, eres historia Pero que soy historia, porquería Y te lo demuestro día tras día Y eso me parece una ironía El rapero la canta, él hace la coreografía Si me lo sabe, por eso es que le duele Pa' que me griten que es lo que se requiere Que haga este paso como si algo me duele Y que diga que soy bless Y hay niveles de niveles Bless Hágame los honores Como digo Se lo damos Este es Instagram Porque tiene errores Porque la página se cae Y se queda sin seguidores Yo no soy ningún Tupac Pero no soy TikTok Soy tu reloj Tic-tac, 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 tic-tac Mira lo que es corriendo Tic-tac, tic-tac, tic-tac Aquí lo estoy moviendo Lo siento, ¿qué estás haciendo? Instagram Mucha plata, pero te estás cayendo Yo no me caigo con lo que invoco Porque lo mío son recuerdos También videos y fotos Y por la forma en la que rapeo Y lo que coloco Hoy tu cabeza va a ser mi maldito pie de foto Si lo sabes, yo mato a este guanadí Voy a montar una historia y también un riff Con una foto con toda la gente aquí Gracias a Medellín por tres puntos Y mi segundo es mi pin Te estoy dando la tunda Chino, no hagas que se confundan Que yo te hundo Tu historia duró solo 30 segundos Eres Instagram y no me aleguen Para que al nivel de TikTok lleguen Necesitan Instagram para que seguidores se entreguen Pero necesitan TikTok para que se peguen